Amor y no lo puedes evitar, llorar Si ella no quiere, se sube el reino de un cuerpo No te preocupes mi ser, y el tiempo de grado es un beso No te preocupes mi ser, y el tiempo de grado es un beso No te preocupes mi ser, y el tiempo de grado es un beso No te preocupes mi ser, y el tiempo de grado es un beso En la memoria sin ti, viviré tu paz. Y me hace claramente, para no mirarte nunca más. En la memoria sin ti, viviré tu paz. En la memoria sin ti, viviré tu paz.